El gigante de América Bronco presentó su concierto en el estadio Hernando Siles después de un año. El gigante de América Bronco presentó su concierto en el estadio Hernando Siles. El gigante de América Bronco presentó su concierto en el estadio Hernando Siles. El gigante de América Bronco presentó su concierto en el estadio Hernando Siles. El gigante de América Bronco presentó su concierto en el estadio Hernando Siles. ¡Gracias!